Al tomar protesta la dirigencia local, el vicepresidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, Alberto López Nava, señaló que el debate realizado por candidatos a la presidencia de la República el pasado domingo no cumplió con las expectativas de los empresarios que representa. Dijo que para el sector patronal no hubo propuestas concretas y solo evidenciaron pleitos comparando el debate con un cuadrilátero de lucha libre. Parecía un cuadrilátero y le dieron la oportunidad a una persona que no tiene ni el 10% de la intención del voto a mofarse un poco de ellos y manejar el debate. La realidad es lo que queremos los mexicanos son los que tienen la oportunidad de llegar, el señor Cuadri con todo respeto no tiene ninguna oportunidad, entonces sus propuestas serán muy interesantes, pero necesitamos que los que sí van a poder llegar se pongan las pilas y en vez de estarse peleando nos digan cómo van a hacer lo que todos esperamos que hagan. En el mismo sentido, reconoció que las propuestas de crecimiento económico arriba del 5% que presentan los candidatos son viables, siempre y cuando se concreten las reformas necesarias desde la laboral hasta la energética. Las plataformas de crecimiento económico presentadas por los candidatos del PRI, PAN y PRD son similares. Los tres coinciden muchas cosas, quizás el que es un poco distinto es López Obrador, que no nos explica muy bien cómo va a bajar precios y cómo va a bajar los sueldos. Yo le tengo mucho miedo, por ejemplo, a esa plataforma de bajarle los sueldos a los funcionarios, porque entonces roban para completarse, mejor que les paguen bien y los obliguen a que cumplan con su trabajo. Asegura que las propuestas de Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota van encaminadas a lograr las reformas necesarias para hacer un país más equitativo. Joel Cosío, Meganoticias.